11 equipos están disputando desde el lunes el torneo de Bola Canaria San Miguel, una decimosexta edición en la que por primera vez hay un equipo juvenil y donde este año también las mujeres se han animado a participar. Ayer las partidas fueron tan disputadas que en más de una ocasión se tuvo que sacar el metro, un torneo que va a continuar en el municipio hasta principios de octubre y que organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valsequillo en colaboración con el Club de Bola Canaria y Petanca Los Lomitos de Correa.